Recordemos que en los 100 primeros días de gestión del presidente Daniel Novoa, según especialistas y según los datos, las cuentas fiscales se fortalecieron. El riesgo país bajó, pero el sector petrolero siguió siendo el gran pendiente. Para analizar este tema, estamos ahora con el ingeniero Luis Calero, experto petrolero. Muy buen día, Luis. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación y un saludo a los televidentes y oyentes de este prestigioso medio. Un gusto contar con usted en esta entrevista, Luis. Cuéntenos, la producción petrolera cayó 1% en el 2023. Este año continúa una caída, pues mientras en enero del 2024 la producción cerró en 490 mil barriles diarios. Ya en febrero ya bajó a 485 mil 700 barriles diarios. ¿Qué significa todo esto y qué se espera para el gobierno de Daniel Novoa? Lo escuchamos. Esto significa que no estamos atacando los problemas de fondo y exclusivamente nos estamos fijando en el día a día, en la coyuntura, en los temas de la cotización, etcétera, etcétera. Pero los problemas de fondo estructurales del sector realmente no son considerados y no son abordados en su verdadera magnitud. Mire usted, el asunto es tan sencillo como esto. Si una familia dispone de 20 panes y son 5 miembros de la familia, 5, y tiene 20 panes, si quieren consumirse todos los panes en un día, simple y llanamente lo hacen. Pero si quieren que esos 20 panes les demorase unos dos días o tres días, tienen que racionar el consumo de los panes. Exactamente lo mismo sucede con las reservas petroleras. Si nosotros las reservas petroleras queremos consumirnos rápidamente, tenemos que aumentar aceleradamente la producción. Pero si queremos que esas reservas nos duren un tiempo prudencial, debemos racionar de alguna manera la producción petrolera. ¿De ahí qué? Esos encantadores de serpientes que hablaban del millón de barriles de ochocientos millones estaban realmente hablando, discúlpeme la expresión, tonterías. Entonces lo que el país tiene, y primero un gobierno sensato, un gobierno que piense en el mediano y en el largo plazo, lo que tiene que hacer es mirar las reservas. Y hasta aquí yo no he escuchado a nadie, a ningún candidato, a ningún presidente, hablar de las reservas petroleras. ¿Cuál es el volumen real de reservas remanentes que tenemos como país? Tanto más, tanto más. Miren usted que el petróleo dentro de la matriz energética del país tiene más del 87% de presencia. Es decir, la energía que consume el país proviene fundamentalmente de hidrocarburos. No son solo ingresos para la caja fiscal, es la economía del país, es el funcionamiento del país el que está en juego con la producción petrolera. Ahora, Luis, ¿dónde queda entonces en medio de todo esto la consulta popular que se hizo en el tema Yasuní? Usted en su momento decía que el Ecuador de ahora, sin petróleo, posiblemente sería un pueblo sin mayores elementos de desarrollo. Esto, repito, pues en el marco de la voluntad popular ecuatoriana sobre el Yasuní. Excelente pregunta la suya. Mire, si algún elemento coyuntural existía y existe que debe resolver este gobierno es el relacionado con la consulta sobre el ITT. Y el asunto, desde mi perspectiva, es tan sencillo como esto. Se trata de una consulta ineficaz, un resultado ineficaz, porque simple y llanamente a los ecuatorianos nos preguntaron, induciéndonos a error, nos preguntaron si queríamos que el gobierno nacional dejara bajo el subsuelo el petróleo del ITT. Escúcheme bien, bajo el subsuelo. Y entonces, cerca del 60% de los ecuatorianos dijo, sí, estoy de acuerdo que el gobierno nacional deje el crudo del ITT bajo el subsuelo. Ese es un imposible físico de ser cumplido. No existe tecnología en el mundo. No existe ninguna posibilidad de que el petróleo que está en el subsuelo pudiera ser trasladado bajo el subsuelo. No existe ninguna tecnología en el mundo. Entonces, simple y llanamente, el gobierno nacional, para evitarse este descalabro adicional, de prescindir inicialmente de 56 mil barriles diarios, con la perspectiva inmediata de en pocos meses incrementar a 100 mil, porque estaba por iniciarse la explotación del principal campo de este tren, que es Ispingo-Tambococha-Tiputini, de incrementar rápidamente hacia 100 mil barriles diarios, digo, lo único que tenía y tiene que hacer el gobierno nacional es, en esta fase de seguimiento que estamos de la consulta, notificarle a la Corte Constitucional la imposibilidad física de dar cumplimiento al resultado de la consulta. Y no habrá nadie en el mundo, ni en el Ecuador, ni en ningún país en el mundo, que pudiera decir, exista esta tecnología para migrar del subsuelo hacia bajo el subsuelo el cruz de cualquier campo petrolero. Ahora, Luis, todo esto, pues, en un contexto nuevo, ¿no?, de una nueva consulta popular, 60 millones de dólares, algunos dicen por ahí, ¿no?, que esto no pasa de ser un baño de popularidad en el gobierno de turno. Pero, en todo caso, también, Luis, en medio de esta polémica generada por declaraciones también de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, decía que la petrolera estatal Petroecuador, la más grande del país, estaba maquillando cifras de producción. O sea, además, hay que añadir esto. Claro. Entonces, la obligación como funcionaria responsable, funcionaria pública de ese nivel, era ya presentar a la fiscalía la denuncia correspondiente. Ya debía tener, para aceptar ella, esta situación que, en algún medio, ¿no es cierto?, se publicó, al aceptar ella como una realidad, esos dichos, pues, debió haber ya presentado ante la fiscalía la correspondiente denuncia. Sin embargo, de lo que yo he leído, de lo que he leído, se trata de una denuncia inicial de algunos funcionarios, de algunos trabajadores, que vieron afectados sus ingresos petroleros porque no les permitían trabajar unas horas adicionales con las cuales ellos harían unas mediciones diarias de las existencias de petróleo. Por decirles, de dos mediciones, una a las seis de la tarde y otra a las seis de la mañana, simple y llanamente se hacía la de las seis de la tarde. Entonces, ellos aducían que en el lapso de seis de la tarde a seis de la mañana pueden producirse algunas situaciones en la producción que harían variar las cifras. Hasta ahí es donde yo leí, pero me parece que se ha cargado con bastante amarillismo el tema, pero, insisto, de existir pruebas, y la ministra debe tener para que ella haya aceptado esa hipótesis, simple y llanamente, ya debió haberse presentado ante la Fiscalía la denuncia correspondiente. Recordemos que también el exgerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, mencionaba que lo más grave es la imagen que da Petroecuador y Ecuador al mundo cuando la ministra menciona que se está mintiendo con las cifras, Luis. Sí, y ¿quién sería el beneficiario de una eventual alteración de cifras? Yo creo que fundamentalmente deberían ser las empresas privadas, las que prestan servicios, las que operan campos de Petroecuador. Ellas podrían ser, entonces, las eventuales beneficiarias de una alteración de cifras, porque si incremento la producción, a ellas debo pagarles más, como les pago por barril producido o les pago por actividades que tienen que realizar de igual manera en función del número de barriles, las beneficiarias serían ellas, porque internamente, ¿a quién beneficiaría una alteración de cifras de esa magnitud? ¿Algún funcionario nuevo que trataría de demostrar, entre comillas, de eficiencia en su gestión? Sería una torpeza por parte de él, porque a la vuelta de la esquina, con el cruce de la información de distintas entidades, más aún del propio Ministerio de Energía, que tiene a una de sus unidades, la agencia de regulación, que diariamente certifica la producción en los distintos campos, pues simple y llanamente sería un absurdo si es que algún funcionario trataría de sorprender con cifras mentirosas. Ahora, Luis, una menor producción petrolera se traduce también en menores ingresos para el Estado, lógicamente. El sector petrolero inyectó a la economía de Ecuador aproximadamente 14 mil millones de dólares en el 2023, pero el Estado depende de esos ingresos para financiar obras de inversión, hasta sueldos. Y en el 2024, el presupuesto general del Estado ha recibido pues ya 1.413 millones de dólares para cubrir estos gastos. Pero entonces, ¿cuál es la salida ante esta menor producción petrolera, Luis? Sí, mire, yo creo que definitivamente tienen que realizarse determinadas inversiones indispensables. La industria petrolera es intensiva en inversiones. La producción decae naturalmente porque no se trata de reservas ad infinitum, no son renovables, las reservas van disminuyendo, la fuerza de los campos para la extracción petrolera va disminuyendo, etcétera. Es decir, hay una declinación natural en la producción y si no se invierte por lo menos para mantener la producción actual, para compensar esa declinación natural, si no se invierte simplemente la producción siempre se irá hacia abajo. y peor aún si pretendemos incrementar producción. Es decir, tiene que haber inversión. Y si como política de gobierno, como política de gobierno, tenemos procesos de desinversión en el sector público y estamos aspirando que compañías privadas vengan a salvar y las compañías privadas no van a investir medio dólar, un centavo de dólar si no tienen garantizado un retorno. la recuperación de su inversión más utilidades en algunos casos inclusive exageradas. Simple y llanamente no habrá inversión, no hay por parte del sector público, no viene el sector privado porque tampoco es que ve que hay las grandes posibilidades que son los grandes yacimientos que están por explotarse. Existen, sí, posibilidades, pero yo creo que Petroecuador, para el caso de Petroecuador, debe cumplirse lo que manda la Constitución y la Constitución ordena que de los ingresos petroleros tiene que destinarse fundamentalmente para inversión y reinversión. O sea, tiene que garantizarse la sostenibilidad de la producción con los propios ingresos que genera Petroecuador. Y solo los excedentes una vez hecho eso viene va al presupuesto del Estado y aquí estamos actuando al revés, primero el presupuesto del Estado y después Petroecuador. Luis, y todo esto pues en medio de un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y también Rusia, China, Irán contra Occidente, una coyuntura política que no es menos importante para el sector petrolero. Muchas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión, Luis. Un gusto, como siempre, a las órdenes. Hemos estado con el ingeniero Luis Calero, experto petrolero, hablando precisamente cuál es la cuenta pendiente del gobierno de Daniel Novoa en este sector, en el sector petrolero.